Este sí que funciona, ¿vale? Lo más es que ellos habilitaron para que lo pudiésemos ver directamente en pantalla. O uno vuelto. Claro, entonces para evitar tocar cualquier tipo de configuración del menú. Esa es la pantalla que está proyectando ahora a Batán. No, señor Tau, yo no soy cierto. Tau, bueno, igual ya estamos. No, existe. que el bus le pide más película o sea, que claro, el trazo que hace darle más velocidad que va a dar mucha velocidad, pues claro, se va hacia la derecha y se ve mucho, en ese tipo o sea, viene como el disco duro, la película claro, en realidad, esto no será un... es una memoria es un... es un... es un proyector analógico y ahí al fondo tenemos el digital ahí estamos viendo Avatar aquí, por ejemplo, está la película una vez que te la descargas, se te coloca aquí luego aquí la seleccionas añadir a la... a la lista y te la colocas aquí te la colocas normalmente abajo pero tú luego ya, arriba o abajo la vas subiendo, bajando hasta colocarla en el... en el sitio que quieras y ahora la publicidad está viniendo también en... sí, sí en digital empiezan a traernosla en digital ahora hasta ahora... hasta ahora no... sí este es el sistema de sonido bueno, aquí tenemos nuestros timelapses que se están copiando un saludo, ¿eh? ¿a que sí? sí, sí sí, sí sí se apagan... aprendiendo y aceptando ¿sabes? ¿sabes? pero... ahora os enseño a Fabi que lo vea a veces no quiero romper la cámara vamos a pasar... no, pero al principio hablando no, ¿no? te has visto que los sistemas te disparan la luz en la sala te la apagan... claro no, no, no... los colores están perfectos trompa muy bien los colores